Si os parece primero con el mercado de fichajes, se cerró a últimísima hora, parecía que no iba a llegar nadie, al final ha llegado Garrido, bueno, horas de trabajo y, bueno, al final, el futbolista es el que se incorpora a la rodilla, ¿no? Sí, se nos han caído muchas opciones durante el camino, yo he intentado ir al mercado buscando un punto más de lo que creo que nos falta, gente de otra categoría, gente que haya pasado por aquí también, algunos que han pasado por aquí, que conocen esto, que al final el que está aquí le debe tirar esto y se nos ha sido muy difícil, por categoría y por dinero, pues muchos han decidido no venir. A raíz de ahí, por los últimos días, he mirado otras opciones, hemos mirado otras opciones y, bueno, el tema de Garrido ya hace dos o tres días lo tiramos encima de la mesa y ayer empezamos a intentar hacerlo. Los repres tienen a muchos jugadores y siempre nos cogen el teléfono, tienen mucho trabajo el último día y pudimos cerrarlo y muy contentos con su incorporación, encima de la zona, conoce un poco esto, creo que de Borno y muy contentos con su llegada porque nos va a sumar seguro. Un jugador que tiene una característica muy importante, que es buen jugador y esperemos, o espero, o esperemos, sacarle el máximo rendimiento y nos sume. ¿Y tú satisfecho con el cierre así del mercado o esperabas algo más? Nosotros esperábamos quizás cerrar un delantero, pero la verdad que el mercado está muy caro y yo lo dije otro día, cuando yo cogí un poco la rienda de la Secretaría Técnica con mis compañeros, hacer las cosas con sentido común y lo que podamos hacer. Hay jugadores que hemos estado muy cerca y en el último momento viene un equipo y le ha dado casi el doble, y yo los entiendo, lo que yo no voy a hacer es hipotecar el club ni nadie va a decir que te había hecho aquí una barbaridad, porque la situación es la que hay y eso es público, el club no está en su mejor momento económico y lo hemos intentado con las armas que teníamos, que las armas es chapín, es el escudo, es la afición, es el proyecto creer. Y unos creen, otros no creen, están en su derecho. Yo también soy futbolista y también he apretado por otros lados. Y bueno, una pena porque hemos tenido que haber muy cerca, de mucho trabajo, de semanas, de llamadas, de darle cariño, de intentar contarles lo que es esto. Otros lo conocían, como te he dicho antes, y bueno. Estás a rabia porque son muchas horas, pero esto es fútbol, lo entiendo perfectamente, no hemos podido concretar ese delantero que teníamos en mente. Pero bueno, es fútbol y ya está, convencidos de lo que estamos aquí. Es verdad que ahora se abre otro mercado, que es el jugador con ficha P, que quede libre, lo podemos firmar en cualquier momento, pero ya hay que dejarse un poquito al lado, hay que centrarse en el Sevilla y lo hemos intentado hacer mejor posible, por horas y por ganas y por ilusión y por darle vuelta a la cabeza no ha sido. Y ya está, como te he dicho, siempre he intentado hacer lo mejor posible para el club, he mirado mucho por la estabilidad del club y con eso estoy, me quedo tranquilo. Bueno, yendo a la competición, una buena oportunidad el domingo para volver a ganar. ¿Alto un rival que es con eso que lleve tanto tiempo sin ganar? Sí, con muchas ganas ya, a ver si rompemos la racha de este desempate. Siempre que se aproxima un fin de semana, siempre hay una posibilidad de ganar, de sumar más tres, que nos vendría muy bien. Un rival que lleva mucho tiempo sin ganar, pero es verdad que en Pozo Blanco pierde unos cero de penaltis, no un equipo que se ha dejado ahí, que ha perdido partido por la mínima, la semana pasada en su casa fue superior y se mereció más de la derrota. Y nos hemos encontrado unos chicos jóvenes, técnicamente que son muy buenos, que son rápidos, que en este escenario se van a motivar y como no estemos bien con balón y no estemos cerca de ellos y como dejemos jugar, te pueden pintar la cara perfectamente. Porque es un filial, yo he jugado muchos años en filiales, sé lo que es un filial y lo filial como te hagan el día, por mucho que hagas, como tú no tengas ese punto de agresividad, de contundencia, te pintan la cara y más en este escenario. Ellos sufren en campos más complicados, en campos de sepa artificial, en malas condiciones, en campos reducidos por su juventud. Pero en este campo, el domingo vamos a tener un buen equipo enfrente, la semana pasada ya lo demostró y en partido en Pozo Blanco, como te he dicho, he perdido unos cero de penaltis, teniendo yo ocasiones de goles que lo hemos visto. Y un partido, va a ser un partido complicado, pero con muchas ganas de ganar, sumar más tres y romper estas rachas de empate que llevamos. ¿Has ganado el partido alguna novedad, si ha destacado? No, ninguna. Esperemos, creo sí, esperemos no. Álvaro está para jugar y veremos si lo metemos en convocatoria y si empieza a sumar ya con nosotros. Pero por demás, todo bien, excepto Oka y Beni, que todavía están en los plazos que se comentaron. ¿Notas alguna obsesión por el hecho de estar dando tiempo en la frontera del playoff y no ganar a teneros en el vestuario? No, ninguno. Creo que en Pozo Blanco fuimos superiores para ganar, creo que en Utrera fuimos superiores para ganar, creo que en Puente de Genís el empate fue justo, a mí fue el partido que no me gustó. Y el otro día, no me gustó mi equipo, porque nosotros aquí en casa hemos hecho partidos muy, muy buenos. Hemos vuelto a ver con los compañeros el partido, ahí en el vestuario, y haces cosas para ganar el partido, haces cosas, eres superior a ellos. Recuerdo dos tiros del Boyullo entre tres palos, nosotros tenemos ocasiones y situaciones de gol, pero somos exigentes y la gente alrededor nos exige, entonces al jugador le demostramos que no nos vale con eso y que el sábado lo vuelva a repetir, que el domingo, perdón, vamos a tener un partido muy complicado y como no se conciencien de que estemos cerca de ellos, de que tengamos un punto más de agresividad, de contundencia, de intensidad, que un equipo no tenga la pelota, no lo deje jugar y esté incómodo, te van a pintar la cara. A mí me gustaría que el domingo vengamos con positividad, que el partido final es cuando se acaba el partido y durante ese momento hay posibilidad de ganar. El otro día tuvimos oportunidad de los últimos cinco minutos, tres o cuatro ocasiones para meterlo, entonces vamos a tirar todo el carro, vamos a tirar el barco, quedan tres meses, tres meses y medio de competición liguera y bueno, está en nuestras manos el dar ese paso, sobre todo de los jugadores, guiado por mí en que hagamos una piña y sepamos, logremos lograr el objetivo del playoff. El equipo que para conseguir ese objetivo de jugar playoff, primero tiene que hacerse más fuerte todavía en casa, ¿no? No es que hace falta un poco esa regularidad necesaria. Sí, pero que hagamos diez partidos sin perder, que eso es regularidad. Y el día del Pozo Blanco va a 0-2 y son circunstancias de fútbol. No hemos tenido este año ese jugador que por goles se ha ido en goles, que no hubieran dado puntos. No hemos tenido un equipo muy joven, hemos cometido errores pequeños que nos ha costado puntos, pero nosotros quedamos muchos partidos ahora sin perder, por suerte y los empates los piensa uno internamente y hemos estado muy cerca de la victoria, pero es fútbol. Pero no nos vale, tiene razón, no nos vale. Estamos todavía en esa posición y tenemos que meternos lo antes posible y empezar a ganar. Y esa continuidad de ante Navidad es la que hicimos para estar más tranquilos, pero que nosotros vamos a sufrir. Somos un equipo sufridor, somos un club sufridor y creo que vamos a sufrir hasta el final para meternos en playoff, que es el primer objetivo y ojalá lo podamos conseguir. Y estamos animados, con mucha confianza, ya por suerte ha acabado este mercado. Es verdad que podemos meter a alguien, pero sería todo con más tranquilidad y a partir de ahora centrarnos en el fútbol, en el verde, que ese no miente. Y a partir del domingo tenemos la posibilidad de ganar y romper la racha esta de empate que llevamos.